Luego de las exigencias de los padres de familia, las clases presenciales regresaron al Colegio Americano de Monterrey, aunque solo para maestros y alumnos de preparatoria y con un aforo del 30%, informó Manuel de la OCA Basos, secretario de Salud en el Estado. La educación media superior y superior está autorizada para todo el Estado en un modelo híbrido, voluntario, escalonado, gradual, que se llevará a cabo. Se podrá realizar en el Colegio Americano la educación medio superior. Ellos tienen preparatoria. La educación preescolar, primaria y secundaria no es momento aún para iniciar esas actividades. ¿Qué sanción hubo? ¿Una sanción económica? ¿Y por cuánto tiempo va a permanecer cerrado el colegio? El día de mañana reiniciará las clases en manera presencial en un 30% del aforo e híbrida a nivel medio superior solamente. ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Estuvieron de acuerdo? ¿Estuvieron de acuerdo?